hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un video mas de parte de este subservidor Hacen73 bueno vengo con este video, perdon que salga sin afeitarme y sin nada pero no tengo tiempo osea tengo que hacerlo ya porque tengo otras cosas que hacer así que disculpen por si me veo así en quien no lo crean estoy bañado y todo pero aparentemente si sin afeitarme pues nada que ver la cuestión es esta ya han notado algunos de que hay un montón de videos que están borrados bueno ya les voy a contar rápidamente que sucedió mi canal acaba de recibir un segundo strike bueno ya a la fecha dos semanas atrás de este video que están viendo un poquito mas puede ser pues recibió un segundo strike creo que este segundo strike si vino de manera injusta vamos a mencionar todo esto yo acepto la culpa en muchas cosas por supuesto recuerdan el primer strike yo les dije que fue por esto de activación de Adobe Encore verdad que esta correcto ese strike yo la verdad que no apelé nada yo vi que era super correcto todo estaba mal hecho lo que estaba haciendo estaba mostrando desde otro video contenido de como activar el programa bueno los alineamientos de youtube los que están actualizados pues ahora dice que no se puede como mostrar un programa que sea de pago mostrar lo que se puede utilizar de forma o adquirirlo de forma gratis verdad osea con ningún medio ya sea por activación mostrar un sitio web para que lo bajen o lo que sea bueno eso estamos super correctos eh ahí me vi obligado obviamente a eliminar como unos 50 y resto de videos que eran relacionados con esto mas que todo programas de pago obviamente era como Touring Wars eh el mismo C de Nariz y todo esto bueno que el estudio sale para bajar gratis pero igual y aunque el programa este descontinuado y ya no se venda pues afecta igual bueno todo esta bien todo esta correcto me quedo mas claro que el agua primer strike si me asusté y bueno un strike bueno eliminó los videos y todo sigue correcto pasan tres meses los 90 días ustedes vieron que yo estaba subiendo el contenido habitual y los benditas eh bueno tutoriales guías un poco contenido normal nada de ese estilo ah pero mandan el segundo strike y titico y me quedo así que raro un segundo strike pero porque así tan agresivo ahora que torta me habré jalado bueno eh me ponen el video un video ya 2016 que de 2017 ya viejón entonces si me si me quedo asustado porque hago yo pues es que este video vamos a ver de que es bueno el video trata es un video respuesta que era de precisamente un usuario me estaba preguntando por ese video ya esta eliminado de como convertir AC3 a DTS Master Audio bueno eh no es por el programa DTS Master Suite porque no ahí sale descontinuado ese no es el problema es agarrar el video original que yo estoy agarrando y shippeando un video original y lo estoy convirtiendo a en ese AC3 5.1 lo estoy convirtiendo a DTS Master Audio por TFM Audio bueno la cuestión es que se consideró como contenido peligroso ya ese no fue de que compren o no compren fue contenido peligroso y ahí yo dije ah huepocha esto si me va a fregar porque este ya casi que todos los contenidos que yo tengo es de convertir eh repeal audio, repeal subtítulo, pala NTSC, forzar subtítulo, quitar carteles, modificar un menú entonces yo dije ah no esto si me va a fregar pero yo tengo mas de un video que tiene contenido original o con copyright aunque los videos estaban ahí monetizando y no tienen ningún peligro pero yo esto si me va a afectar bueno aquí viene lo malo de YouTube la forma como se comunica un poquito cutre y vulgar la primera vez si me dieron mucha comunicación o sea me respondieron bastante y que si que no sirvió de mucho porque lo que hacen es mandarle link lea los lineamientos de la comunidad lea los lineamientos de la comunidad así una respuesta por encima y ya está y yo me quedo así ya como extrañado y aquí veo algo raro verdad y me voy y hago bueno como siempre no puedo apelar pero yo no quería apelar para que no abra el video el video está bien que lo borre porque está bien digamos que el que lo revisó pues puede argumentar por A o por B siempre va a encontrar algo el video y uno va a perder siempre va a perder uno o sea por más que uno argumente uno va a perder porque él le va a encontrar tal vez otra cosa el problema es que estoy viendo que estas personas que revisan este tipo de contenido no saben de edición o sea no conocen las herramientas ve que agarra un BD no sabe que es un digamos este PGC de MOOCs no saben que es y si esto es un programa raro lo que vemos nosotros es que está agarrando el producto con copyright o el disco y lo está modificando lo está alterando bueno lo consideramos contenido peligroso se quita ese video y se le manda el strike eso es lo que están haciendo ok si es así ellos tienen que por lo menos notificarle a uno que ese es el contenido peligroso que están viendo ah no pero es que no ponen nada es que simplemente el contenido peligroso y se acabó dice este contenido está insinuando al usuario que convierta un producto modificado y no se que bueno es que la verdad no aplica señores no aplica el ripio y estas cuestiones de conversiones de archivos aplica para todo pero ya youtube eso lo está haciendo mal y el segundo strike creo que fue demasiado agresivo que lo mandaran así ellos tenían problemas que mandar que si que borren el video que me adviertan que borre todos los videos de ese estilo o que los cambio los modifique los recorte no se que se yo pero no hubo un segundo strike directamente entonces lo quedo fatal ahí bueno entonces ahí me había obligado a borrar casi que no casi no más de 200 videos porque yo tenía 900 y quedo en 600 sin contar los que había borrado antes entonces prácticamente casi que 300 videos con los dos strikes lo que sucede a continuación al haber pasado esto es que quedé con la bueno con la advertencia del tercer strike tiene que pasar tres meses lamentablemente los lineamientos que ya lo he salido como cuatro veces que estoy harto si porque actualizaron el alineamiento y obviamente aplica para aunque sean canales más viejos entonces como quien dice no es culpa de nosotros si hay eso es cierto que hay un alineamiento muy viejo que dice que dice que el video puede verse afectado más adelante eso si es verdad o sea no importa yo lo puedo haber hecho 2008 2009 que ellos si advierten eso que el video puede llegar a tener ciertas restricciones con el pasar de los años o sea ni siquiera están los lineamientos ni existían pero ese si existe o sea ese si tiene un argumento válido que hace que los videos me lo puedan cerrar entonces eso yo lo leí hace años desde que me bueno me metí a youtube ¿verdad? hacer el canal eso yo lo leí antes de o sea yo le dije a que hay que tener cuidado pero está bien lo modificaron lo actualizaron y afecta ahora los canales viejos o los relacionados con tutoriales y esta cuestión no importa que hayan eliminado los videos también lo pueden afectar aunque yo haya eliminado ese montón de videos igual me la pueden aplicar espero que vean este video cuando estén haciendo la revisión que si se puede monetizar o no y ahí vean el contenido del video no tengo nada la verdad que en contra de youtube pero si en contra de como se comunican pues con sus socios ¿verdad? que somos nosotros supuestamente y recuerden que mi canal tenía contenido exclusivo de youtube ¿verdad? que estamos hablando de un ejemplo tutorial de do estudio en español ese nariz en español eso no existe simplemente se borran esos videos no existen se van a youtube cualquier persona ni siquiera están en inglés y ahí voy a meterme en tutorial no está no está tiene que ir a un foro o algo así o el contextual del pdf ayuda del programa pero eso es todo bueno yo espero que el tercer strike nunca llegue al menos por esta vía ya con esos videos eliminados estoy suponiendo que es un malentendido de youtube por otro lado está bien que yo haya eliminado esos videos porque ya hablemos de que eran videos que no se estaban monetizando tenían muchas visitas eso sí es cierto pero también se ve la falta de apoyo de la comunidad de mi canal porque estamos hablando que eran videos de 60, 70 mil visitas como qué sé yo también eso también eso es lo malo dejar programas ahí al público ya hice como con 100 likes ya ustedes saben que mi canal no llega pero en 10 mil suscriptores entonces por un lado yo está bueno eliminar eso porque eso que está demostrando ustedes saben que la comunidad de los editores es muy egoísta y lamentablemente es así más la de latinoamérica entonces que se muestra ahí ah si este tutorial me sirvió no lo comparto me llevo el programa si queda la visita registrada por ese montón de visitas tal vez ni el like da no me estaba sirviendo a mi no me estaba sirviendo para nada para que quede claro el video no estaba monetizado también entonces a youtube no le sirve entonces no sé siento que si me frega el canal porque se van las visitas video que yo elimino con ese montón de visitas afecta el montón de visitas que tenía el canal bueno por ese lado no me duele pero tal vez por contenido exclusivo sí que era ya lo más reciente 2019 en adelante entonces está bien tal vez este contenido lo que vamos a hacer a continuación que eso es lo que voy es hacer contenido con material propio o sea más que todos los tutoriales desde cero eso sí lo va a hacer porque ya les dije era material contenido exclusivo del canal que nadie lo había publicado entonces vamos a hacer esos tutoriales esos tutoriales de core escenarios autónico desde cero con contenido bueno en este caso una boda que me tiene que pasar un poco material una boda que yo asistí entonces ahí me va a servir eso para referencia del material que vamos a utilizar que eso no tiene copyright no tiene nada y el programa se va a utilizar normalmente que pasa con los links no van a ver links yo ahí mencionaré vayan al sitio oficial eso es lo que va o puedo poner el link del sitio oficial del programa eso sí se puede hacer el programa que está descontinuado no va a tener link no va a tener nada y solo siendo miembro del canal ahí lo mencionaré pero los que están activos que se pueden comprar como touring wars el mismo cenariz pues serán sitios oficiales bueno igual voy a mantenerme con las subidas de videos siempre entre todo lo que es entretenimiento videojuegos diseño eso se quedó en el canal eso no se tocó pero más que todo lo que si fueron tutoriales y videos respuesta eso sí se vio afectado y era la fuerza del canal pero como le digo todo se puede rehacer y tal vez queda hasta mejor por un lado fue mejor todo ese tipo de manejo y todo eso que hubo entonces tomémoslo como para bien y como les digo este a Jake me imagino que los videos ojalá sean mejor apoyados también que no pase eso que y borrar sus videos con 70 casi 100 mil visitas que yo eliminaba por ahí que de nada servía porque hubo pocos likes y lo que hicieron era bajarse el programa yo inocentemente lo hacía así y como que no servía para nada también bueno los miembros del canal va a haber un cambio los que bueno como siempre muchas gracias a todos los miembros del canal que lo apoyan mientras siga el canal verdad va a haber voy a hacer un solo paquete con un precio más alto que el nivel 2 eso sí pero va a hacer un solo paquete y va a estar todo junto y que se lleven y el que es miembro del canal que se lleve eso y el que bueno que recuerden que ustedes pueden ser miembro del canal se bajan el paquete y eso se va a entregar por correo ya no va a ser por medio del mismo canal de los mismos videos de youtube que tenían en los tutoriales eso ya no va a trabajar así simplemente es miembro del canal y va a recibir un paquete único de contenido del canal y se acabó no va a haber más o sea ahí van a haber cosas en ese paquete que no le van a gustar o que no le interesan pero van a ir ahí le guste o no le guste van a ir ahí y pues ese premio que se va a tener por ser miembro del canal lo que puede hacer es después de ser miembro este cancelar o sea paga youtube y lo que tiene que hacer cancela y bueno ya no quiere ser más miembro no quiere apoyar más la membresía pues eso es todo pero así va a trabajar ahora prefiero que sea así pues seguridad para ustedes también que solo sea una sola vez no estén ahí pues siendo miembros constantemente yo sé que apoyan el canal y todo pero si youtube se va a poner así pues este canal no va a ir para largo yo tenía mentalizado meterme en la edición ultra hd y estas cuestiones pero con estos estocadas que le da yo ya tuve un baneo de seis meses tiempo atrás otro baneo de seis meses indirectos y sin cómo se llama la otra cuestión era directos y otra cosa bueno aplicaron dos castigos ahí sin sin monetizar después viene el strike que es culpa mía está bien el baneo del directo y el strike si los acepto directamente culpa mía ya este segundo strike si ya no me gustó nada lo hago y como falta de comunicación con youtube simplemente lo aplico y ya está si el tercero va a hacer así bueno por favor no sé qué pasará con los demás canales verdad yo si voy a decir una cosa si el canal mío lo cierran por lo que los strike que estoy viendo y yo sigo viendo contenido que sigue así activo pues ahí haré una queja ya de youtube directa de que está pasando yo sé que hay unas cláusulas dice no exhaustivo o sea que no va a ser una búsqueda constante en mi canal o en algún canal de otro para estar cerrando pero este estaría bueno que qué pasó o sea un strike ya lo cerramos ya está significa que hay algo más ahí dice bueno este canal tiene 10 años no nos aporta mucho mande el strike está con contenido peligroso no entendemos qué es pero lo veo como peligroso si yo y si youtube y los la comunidad de youtube no entiende qué es lo vamos a considerar peligroso y se acabó o sea eso está mal hecho así no tiene que ser tiene que tener un poquito entendimiento las personas encargadas de revisar los videos que sepan lo que es autoría que sepan que programas existen gratis o software libre verdad para hacer modificaciones de archivos o cosas así como les digo está bien no usar el ejemplo copyright de las películas pero también que sepa que está haciendo uno no está haciendo un hackeo una cosa extraña bueno entonces como les digo todo seguirá aquí en adelante tenía que hacer este video de esta manera perdón pero es la única forma de comunicarme no hay otra y espero que aquí en adelante vamos a ver vamos a cambiar cómo se entregan los contenidos y la velocidad y todo lo de siempre lo habitual pues eso no va a cambiar pero por lo menos ya están advertidos que va a pasar o sea todo volverá pero de manera correcta de manera como youtube lo quiere o sea tutoriales y eso con contenido propio videos de transformaciones conversiones de cuestión yo creo que eso ya no va a volver y eso tal vez va a quedar para contenido exclusivo pero no se va a entregar por youtube se va a entregar ya por otros medios y ahí tendrían que ser lo más seguro que miembros del canal entonces o sea con ese nuevo paquete único que va a haber eso todavía no está listo vamos a ver también cómo el canal se mueve porque si ya salió el tercer strike de golpe pues no hay nada que hacer se cierra y se acabó bueno muchas gracias por ver el video y que estén muy bien hasta luego